30 honorables se abstuvieron de votar el día de la polémica sesión del compadre lindo. Y claro, desde el movimiento oficialista por ahí hablan de... Le van a castigar. ¿Quién me va a castigar? Por ahí dice su... Mi papá y mi mamá me castigaban. Lo que pasa es que como no hubo un espacio, un espacio de... ¿Estaba arriba o abajo? Bueno, estábamos en el primer piso debatiendo sobre la posición que íbamos a tomar. Y se les pasó la votación. Y hasta llegar se pasó la votación. ¿Por qué se abstuvo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? No, no, estábamos ahí en las oficinas de arriba. O sea... ¿No hay correazo para usted? Hijo, eso me recuerda una vez a mi papá. ¿Tiene el castigo? ¿Qué castigo? No, ningún castigo. Estábamos ahí trabajando por la asamblea, por el país. ¿El castigo por no votar el día de compadre lindo? No, en absoluto. Pues no, yo inclusive mi votación siempre iba a ser abstención. ¿Por qué? Porque considero que es un compañero y teníamos que votar abstención. Pero bueno, eso estábamos decidiendo inclusive en la ronda del bloque. Entonces no va a haber castigo para los que no votaron. No, no puede haber. Pues nosotros tenemos en eso la libertad en el momento de votar. Sí, gracias. Te salvó del correazo. Así es. Pero por si acaso preparan las disculpas para la comisión ética del partido oficial. No ha sido ni error de buena fe ni de mala fe, sino que se dio esas circunstancias. Pero no me pegué con eso. Pero no me pegué con eso. Un accidente. Un accidente que esperamos no se vuelva a repetir porque su votito es muy importante. Vemos el miedo de la votación, ¿no? Así es. Ahí no faltará. Elizabeth Cabeza también. Ahí no faltará. Aleboada, en corto. Gracias.